Concreto Durabilidad Premium Es un concreto con altos estándares de durabilidad. Resiste exposición a la intemperie, ataques químicos y deterioros, conservando las características previstas de la estructura. Es utilizado en construcciones que estarán expuestas a condiciones extremas. Industrias químicas, puentes, plantas de tratamientos de aguas y cimentaciones profundas con altos niveles de contaminación, en donde se requieren concretos con prescripciones especiales. Son diversas las propiedades y ventajas que se destacan con el uso del concreto Durabilidad Premium. Baja permeabilidad a cloruros, baja permeabilidad al agua, estabilidad estructural, construcción en cualquier ambiente, alta resistencia a la abrasión. Estamos en la capacidad de enfrentar cualquier desafío y tipo de proyecto, pues tenemos el conocimiento, la tecnología y el respaldo del grupo cementero más grande del mundo. La línea de concretos Premium de Holcim está presente en más de 90 países y ofrece soluciones a la medida y tecnología de punta. Holcim Holcim